Mande el video de una vez, que el país quiere verlo, por favor. Queremos verlo ya. Ahí está, el piscinazo de Cindy Marino y Hamilton Prado. ¡Qué malo! ¡Pues malo! ¡Qué malo! Hay alguien ahí que les está haciendo el bajo, que le dice que malo, que le grabe el video. Ellos están con su chela bien al polo, en la esquina ahí de la piscina. Pero gozando como una pareja normal, sin problemas. Hay confianza, mira ahí como... La levanta, ¿no? Le mete una levantada para que ella... Mira, se nota que ahí ya hay un equilibrio practicado previamente, hace contrapeso a la perfección. Para que luzca el bikinito, peluchín. No es la primera vez que hacen ese tipo de contorsiones, según veo. Bueno, ahora lo hacen públicamente porque, como están viendo, aparentemente no se esconde de nadie. Mira, ahí la clava, ahí la va, 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 la va. La piscina, mira. No, pero no llega a ser clavado. Ahí la clava, mira. Muertito, eso es muertito, peluchín. Ahí va. Una de mayor, tiene la boca así que... Sí, miren, lo que vemos es, más o menos... Están disfrutando. Están disfrutando como una pareja, como dos niños. Ahí va, se zambulle para clavarla otra vez. Miren, ahí va, ahí va, ella totalmente... Oye, pero qué buena resistencia que tiene Hamilton Prado porque él está bajo el agua. Buenas piernas también, claro. Ahora, la fuente dice que este video es de febrero. Ella certifica que tiene pruebas que se continuaban viendo y que Hamilton mintió delante de su esposa. Ahora, nosotros le creemos a nuestra fuente, tampoco podemos meter las manos al fuego por ellos, pero este video pertenece al verano y ellos se conocen hace menos de un año. Y entonces eso de que no se veían, Suri, presta mucha atención. Vas a tener que sacar fechas y cuentas porque yo no le doy otra oportunidad. Esto es en Mala, en un club campestre, gracias. Ahora, ella dice que tenía pruebas, pero esas pruebas han terminado también en nuestras manos. De repente alguien cercano a ella le robó el video, a ella se le traspapeló o lo dejó caer, lo deslizó, porque cómo terminó este video en la redacción de Amor, Amor, solo ellos lo saben. No todos son amigos peluchín, así que hay que caminar con cuidado. En todo caso, esperaremos a las declaraciones de los protagonistas.